Muchísimas gracias Lorena, ha sido una pasada. Mira, ahí tenemos a todos los chicos, no son de estar sentados, pero un beso para todos vosotros, reyes. Bueno, hemos escuchado y visto a muchísimas personas súper interesantes durante la tarde de hoy, pero bueno, aún no hemos terminado, nos queda un poquito más todavía. Han habido aquí pues bloggers, han habido aquí artistas, han habido aquí médicos, divulgadores. Pero bueno, lo que viene ahora no lo esperabais, os lo digo ya. Ahora viene el hombre que susurraba a las máquinas. Por ejemplo, un experto en inteligencia artificial, justamente. Así que cuidadito con lo que subís hoy por las redes sociales, porque esta persona es la encargada, ojo, de enseñar a las máquinas a detectar noticias falsas, las fake news. Así que os voy a presentar un poquito a nuestro... Bueno, puedes aplaudir, apláudele, apláudele. Nuestro siguiente invitado, aquí lo tenemos, es doctor, ingeniero en telecomunicaciones, es premio nacional de emprendedor universitario y fundador de varias startups. Sí, ¿no? Correcto. Perfecto. Simplemente deciros que su vida entera está dedicada al I más D, así que sin más dilación, os dejo con Rubén Vinguez. Muchas gracias. Y como podéis ver, mi vida entera está dedicada a mi portátil. Soy la única persona que se ha traído el portátil hasta ahora. Mi novia siempre dice que somos tres en la relación, ella, yo y mi portátil, y no precisamente en ese orden. Os vengo hoy a hablar de un tema arduo, ¿vale? Va a ser un tema difícil. Os vengo a hablar de la guerra, pero no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer esta persona. ¿Qué funciona? Eso que estáis viendo es un deepfake de Zelensky llamando a los ucranianos a deponer las armas. Os vengo a hablar de la guerra contra la desinformación. Es el primer deepfake que se ha encontrado en la invasión rusa de Ucrania, en el que se utiliza síntesis de voz para parecerse a Zelensky hablando, y además se utiliza face swapping. Esto viene a ser, tenemos un actor y cogemos su cara y la ponemos encima de Zelensky. No es un deepfake muy bueno, no lo es. Con el ojo podéis ver ya, estáis acostumbrados a ver a Zelensky, que no tiene la misma expresividad de Zelensky, y hay otros detalles como que, por ejemplo, la relación entre la cabeza y el cuello no son la misma que él tiene, y luego hay otros temas más específicos de sombras. Pero es muy importante como un ejemplo de lo que está por venir. No vamos a poder creernos lo que vemos, lo que escuchamos, ni lo que leemos. Y todo esto empieza, al menos a nivel global, en el 2016, con las elecciones en Estados Unidos, en las que, según estimaciones de Facebook, 1026 millones de americanos recibieron mensajes de desinformación en un evento en el que Trump ganó las elecciones. Y durante los cuatro años de su presidencia, eso que veis ahí abajo son las mentiras que se le han detectado a Trump. En cuatro años, 30.573. Si hacéis las cuentas, esto os da 20 mentiras por día. Una metralleta de mentir, directamente. Algo interesante, fijaros en ese tren, en esa spike que hay ahí en octubre de 2021. ¿Qué pasaba en esas fechas? Pues había unas nuevas elecciones y lo que ocurrió al final fue que un búfalo apareció en el Congreso de los Estados Unidos por culpa de toda la campaña de desinformación. Pero esto no va de política. David lo dijo antes muy bien. Durante el coronavirus, todos habréis recibido cientos de mensajes en vuestros móviles con desinformación. Centenares de personas han sufrido o han muerto o han sufrido efectos secundarios severos por meterse, vete tú a saber lo que hay en el cuerpo, por culpa de esos mensajes. Y estupidez supina también, pero en parte por culpa de esos mensajes. Y quería que vierais o que tengáis en la cabeza el gran problema de desinformación viene porque lo que utiliza son nuestros sentimientos para propagarse. Y dos son muy importantes, el odio y el miedo. Y durante la pandemia teníamos mucho miedo todos. Esto es la cantidad de mensajes que estábamos recibiendo en el servicio de verificación de WhatsApp de Neutral antes de la pandemia. Y el pico azul es lo que ocurrió cuando empezó la pandemia. Eso es todo, consultas sobre COVID. Y nos llegó un volumen entre unas 16 y 20 veces superior a lo que nos estaba llegando. Algunos días teníamos una consulta por minuto. Estaba todo el equipo de Neutral volcado a verificación COVID y no dábamos abasto. Y la única herramienta que teníamos para defendernos era un móvil físico. Si se acababa sin batería no nos podíais mandar consultas. No éramos nosotros, todos los verificadores del mundo se encontraban en este escenario. Dos de cada tres ciudadanos de la UE han visto fake news al menos una vez por semana. Y esta encuesta se hizo en el 2018, antes del COVID y antes de Ucrania. Imaginaros cómo estamos ahora. Y el problema es que la potencial vacuna, que es el fact-checking, es un proceso manual, lento y muy costoso. Mientras que generar fake news es muy fácil. Este es el proceso para hacer fact-checking. Lo voy a explicar de manera muy rápida. Tiene cuatro pasos. El primero es la monitorización. Monitorización es monitorizar todo. Televisión, redes sociales, nuevas plataformas, radio, etc. Todo. La segunda parte es detección de hechos. Esto es, de ese todo nos quedamos con aquello que es relevante, donde hay un hecho factual. Y eso lo intentamos contrastar. El tercer paso es la verificación en sí. La verificación puede ser más o menos compleja dependiendo de los escenarios. Pero por lo general es muy compleja. Y por último está la parte de explotación, que es, una vez que tenemos algo ya verificado, el problema es cómo lo volvemos sexy. Cómo lo hacemos tan viral como el fake inicial. Y eso no es fácil. Porque un hecho razonado no es tan interesante como un hecho emocional, que son lo que son las fake news. En Neutral hemos automatizado totalmente las dos primeras etapas. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy. La monitorización y la detección de hechos a través de inteligencia artificial. Y utilizamos al humano, al periodista, para la parte de la verificación. Porque es un proceso muy complejo que a día de hoy no se puede automatizar. Por eso, cuando pensamos en inteligencia artificial aquí, no os voy a hablar de bots totalmente autónomos, sino que me voy a remontar a la mitología griega para hablar de los centauros. Los centauros eran criaturas legendarias que mezclaban una parte humana con una parte de caballo. Eran unos guerreros muy fieros. ¿Por qué? Porque tenían la velocidad, la resistencia y la fuerza de un caballo. Y además tenían la inteligencia, la táctica de un humano y su capacidad de llevar armas. Para la guerra contra la desinformación necesitamos también centauros. En este caso, centauros digitales. O centauros de la verificación. ¿Qué es eso? Es la hibridación entre un humano y una máquina. Entre un periodista y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aquí va a jugar el rol, el papel del caballo. Va a ser la que nos da velocidad y capacidad de procesar grandes volúmenes de información en un tiempo cero. Mientras que el humano es el que se encarga del juicio. ¿Vale? De tomar una decisión. Porque tiene el contexto. ¿Qué queremos conseguir? Pues que lo que antes nos llevaba ocho horas, ahora lo hagamos en menos de una hora. Y ser, pues, 30 veces más productivos. ¿Qué estamos intentando lograr? Pues en esta frase se resume. Hacer fact-checking en cien idiomas, razonando como un periodistaría, pero con la capacidad de procesado de una máquina. Para ello usamos Deep Learning. Para que tengáis la visión rápida, es un subtipo de Machine Learning que necesita montones de datos para funcionar. Lo que conocéis por ahí como Big Data. Y estas cosas que parecen muy trendy, me interesa que tengáis en la cabeza que la inteligencia artificial es más antigua que la transición española, es de los 50. El Machine Learning tiene las mismas canas que yo en la barba, es de los 80. Y el Deep Learning, eso sí, es del 2010. ¿Y cuál es la diferencia entre Machine Learning y programación tradicional? Básicamente, programando tradicional, lo que hacemos es, le decimos a la máquina exactamente lo que tiene que hacer. Le damos un programa. En Machine Learning le damos datos, le decimos, estos son ejemplos de lo que nos gustaría conseguir. Y la máquina busca patrones en esos datos y se autoprograma. No la está programando un humano. Ventaja, problemas complejos se pueden resolver, que nosotros no somos capaces de programar. Desventaja, explicabilidad. La máquina se ha autoprogramado. No me preguntes a mí qué hace la máquina. Yo le he dado datos y ella se ha autoprogramado. Ese es el gran problema que hay detrás del Deep Learning. Por lo tanto, tenemos que darle datos a esa máquina. Una frase verificable es algo como esto. Tiene entidades, tiene fechas, tiene números, tiene cantidades. Y para que una máquina sea capaz de entender lo que es una frase verificable, va a tener que hacer dos cosas. Uno, entender el lenguaje humano, que es difícil, muy difícil para una máquina. Y dos, va a tener que saber detectar estructuras verificables. ¿Cómo le enseñamos a aprender idiomas a una máquina? Igual que habéis aprendido vosotros inglés. Haciéndole, rellenar tareas de estas de fill the gap. Si yo os digo, London is the city of England, probablemente muchos de vosotros vais a pensar, it's the capital city of England. No vais a pensar, London is the banana city of England. ¿Por qué? Porque banana ahí no va bien. Tenéis una serie de reglas de lenguaje en la cabeza y tenéis un conocimiento. Sabéis que Londres es la capital. Para entrenar una máquina, para hacerla saber un idioma, hacemos lo mismo. Lo que hacemos es que le damos millones de frases en ese idioma. ¿De dónde las sacamos? De la Wikipedia o de la web. Nos traemos millones de frases. Y ahora empezamos a enmascarar palabras. ¿Y qué le pedimos a la máquina? Adivina las palabras que van ahí. Se iteran millones de veces y te vas quedando con los modelos que son mejores haciendo esta tarea. En ese proceso que aprende la máquina, qué frases suelen ir juntas. Y además empieza a aprender hechos del mundo. Esto es lo que se conoce como un language model y es la base de todo lo que estamos haciendo. Esos modelos de lenguaje necesitan terabytes de datos para hacerse. Generalmente los construyen las Big Tech, un Google, un Facebook, porque son caros de hacer. ¿Pero qué puede hacer un neutral? Puede coger ese modelo de lenguaje y con un proceso que se llama fine tuning, lo que hacemos es, tú que sabes castellano, te voy a enseñar a detectar frases verificables en castellano. ¿Cómo? Dándote frases que expertos, fact-checkers en nuestro caso, han marcado que son verificables. ¿Vale? Empezamos con 10.000 frases, ahora tenemos casi medio millón. Y eso se lo hemos dado a la inteligencia artificial. Pensad en ella como un bebé. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si le enseñamos un mal comportamiento, el bebé va a salir mal, va a hacer las cosas mal. Si le enseñamos un buen comportamiento, si los datos son buenos, el bebé se convertirá en un buen fact-checker o en un excelente fact-checker. Ese es el punto diferencial de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo funciona esto en el mundo real? Básicamente os cuento cómo trabajamos. Tenemos un servidor de vídeo en el que grabamos programas de la tele o programas de radio y lo subimos todo ahí. ¿Qué ocurre en ese momento? Un módulo de Deep Learning transcribe la voz, una máquina transcribe la voz a texto de manera automática. Y a partir de ese momento se pasa por la inteligencia artificial que acabamos de entrenar. Esa inteligencia artificial saca hechos verificables y se le mandan a los periodistas. Y los periodistas nos dicen, tenía razón la máquina, no la tenía. Y con eso que nos dicen, reentrenamos la máquina todos los días. De tal manera que día a día con el trabajo de nuestros compañeros, la máquina se va volviendo más inteligente. Quiero enseñaros esto en el mundo real. Esto es, si conectamos la plataforma que estamos utilizando... Un momento, que necesito conexión a internet que se marchó. Si me dais un momento, os voy a enseñar cómo funciona el editor en el mundo real. Ahí estamos, conectando. Básicamente, tenemos un editor en el que están las entrevistas que hacemos a los políticos. Ahora ya debería tener internet. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Se va a ver un vídeo. Si en algún momento logro que cargue, ahí está. Se ve un vídeo, es una entrevista a Félix Bolaños. En este caso, dura 31 minutos el vídeo. Y ahora pensar, ¿cuánto tiempo tardaría un humano en detectar frases verificables en este vídeo? Al menos 31 minutos. Tiene que escucharlo, tiene que tragárselo. Y son políticos, hay que tragárselo. Y la segunda parte es... Es que luego tengo que ir para adelante y para atrás en el vídeo. Tengo que pensar, tengo que anotar. Más o menos de nuestra experiencia, sabemos que tardaría unos 40 minutos un fact-checker experto. ¿Cuánto creéis que va a tardar una máquina? No me voy a meter en que respondáis, visto lo que pasó con los bebés. Vamos a verlo. Entonces, le voy a dar a CleanBot, uno, dos segundos. En dos segundos, el sistema ha detectado 23 frases verificables. Dos segundos son ocho bebés. Y estaba bien lo que nos había dicho en su momento Pau. O sea, tenemos 23 frases verificables, ocho bebés. Y la máquina me dice incluso qué nivel de confianza tiene la frase verificable. Ahora una cosa muy importante. Las máquinas se equivocan. Y fijaros, esa primera frase no es verificable. Dice, antes, sin embargo, no habían caído en terreno muy abonado. Es un error. Pero las siguientes frases que hay más abajo, no estáis viendo mi pantalla. Bueno, os estáis creyendo todo. Estoy yo hablando aquí. Esto se debería ver. Vale, entonces me vuelvo a la presentación y solo os explico lo que debería salir. Volvemos a la presentación, Rubén. Renudar presentación. No me va. Vale, seguimos. Tenemos un sistema que hace eso, pero ahora yo os he dicho que podemos verificar frases en... O queremos verificar frases en 100 idiomas. Hemos hecho un benchmark, ¿vale? Con los distintos idiomas de la UE. Y esa es la precisión que tenemos. Tenemos mucha más precisión en castellano y en inglés. Pero en otros idiomas tenemos una precisión bastante decente. ¿Por qué ocurre esto? Hay otra palabra que es transfer learning, ¿vale? Que viene a significar que, aunque yo entre en una máquina, en un idioma, es capaz de aprender de... Cuando le estoy dando frases en castellano es capaz de aprender cómo se detectan estructuras verificables en alemán. Y con esto podemos hacer inteligencias artificiales multilingües, ¿vale? No os lo voy a poder enseñar, era otra de las demos que tenía, pero creeros que nuestra inteligencia artificial a día de hoy es capaz de detectar también frases en alemán, sin haberla entrenado nunca en alemán. Esto es donde tenemos el laboratorio, que no va a funcionar si lo lanzo. Sigo hablando. Tenemos centauros digitales también en Twitter, ¿vale? Monitorizamos Twitter con inteligencia artificial. Tenemos una máquina, 24-7, que está viendo las redes sociales de Twitter. ¿Qué pasamos? Lo pasamos todos los tuits de los políticos por inteligencia artificial y nos llega algo a Slack, que es una especie de WhatsApp. Cada una de esas cosas que veis ahí a la derecha es un tuit verificable de un político. Y nuestros compañeros los revisan y dicen si la máquina tiene o no razón. ¿Cuáles son los datos que tenemos del mundo real? Que la máquina acierta un 85% de las veces. De hecho, ahora está acertando un 90% de las veces. Podéis ver que hay días que está casi en el 100%. ¿Vale? Y lo más interesante es la gráfica de abajo. Línea roja, cantidad de tweets que se están viendo. Línea azul, los que son verificables. El gap es el tiempo que ahorramos. Y lo más importante es que además estamos ampliando el alcance de nuestro equipo. Porque antes de esto no se monitorizaba Twitter porque no teníamos tiempo. Después de inteligencia artificial monitorizamos 400 cuentas. Y no son 1.200 porque nos han dicho quieto para, con esto me llega. ¿Vale? Pero para la máquina el esfuerzo es cero. También os he mentido, o no he sido muy sincero, en una parte. Sí que hemos automatizado algo de la verificación por culpa de la pandemia. ¿Vale? Tenemos un bot que lo que hace es, cuando nos preguntáis algo que ya ha sido verificado previamente, una imagen, un texto, un vídeo, lo detecta y responde automáticamente. Así, en vez de en días, respondemos en segundos. Esto, esta gráfica de aquí, en cada barra, representa a un fact-checker del equipo. ¿Vale? La barra grande es el bot. Ha hecho el trabajo de prácticamente el resto del equipo. Esta es la ventaja de contar con máquinas para nuestro día a día. Pero no está resuelto para nada el problema de la verificación automatizada. ¿Vale? Para eso tendríamos que conseguir hacer lo que se llama un Strong AI y estamos a años de hacer eso. Habría que hacer una especie de, para los que sois población de riesgo, C3PO, que sea capaz de explicar y de razonar como un humano y nos diga si algo es verdad o no en función de múltiples fuentes. Pero además hay otro problema con lo que he empezado. Los deepfakes. ¿Vale? ¿Cuál es el problema con esto? Que esta tecnología está evolucionando mucho más rápida que nuestra capacidad de detección. Porque tiene una aplicabilidad tremenda a otros sectores. Al cine, a las videollamadas, al diseño gráfico. Y detectarlo no es sexy porque no da dinero. ¿Hasta qué punto los deepfakes a día de hoy son potentes? Bueno, esta persona no existe. ¿Vale? Está creada totalmente por inteligencia artificial. De hecho, una de las demos que os quería enseñar, hay una web que se puede utilizar. Creo que es Ayman Rielor, no lo sé. Si me mandáis luego un correo os puedo pasar cuál es la web. Y te muestra a la derecha y a la izquierda dos imágenes, dos caras. Y tienes que detectar cuál es la real. Es muy difícil ser capaz de saber cuál es la real si no sabes cuáles son los glitches, cuáles son los problemas del algoritmo. Y por si algún día acabáis en esa web, os digo una pista. Ese algoritmo se le ha enseñado a hacer bien las caras, pero no a hacer bien los fondos. Si en los fondos aparecen cosas raras, ya sabes que esa está hecha. Es un deepfake. Pero el mensaje más importante para todos, que además aquí hay gente muy joven, es que ya no te puedes fiar de cómo va a ser tu cita de Tinder. Porque puede haber sido creada por una inteligencia artificial. Ni siquiera aunque veáis un vídeo. ¿Vale? Porque puede haber sido un deepfake. Y ahora mismo un deepfake lo puede hacer hasta un mono con dos pistolas. Esta cosa le gusta mucho a mi madre. Rubén de Borbón lo llamo. Y luego decidí comprarme un coche. Rubén Alonso. Hola, soy Fernando Alonso. Y ante la situación excepcional que tenemos... Sin ningún equipo específico. Esto es muy, muy fácil de desarrollar ahora para casi cualquier persona. Hay otra web, thisexdoesnensis.com, donde ahí hay un montón de cosas que generan algoritmos de inteligencia artificial. Son todo pruebas de concepto. Puedes hasta generar miembros del Congreso del Gobierno británico. Y ahí podréis ver que generalmente salen señores con traje. Sesgos dentro de la inteligencia artificial. Si lo alimentas con un montón de políticos que son hombres con traje, es difícil que acabe haciendo mujeres. Hasta se generan ponies. A nivel de ponies, pero como cartoons. Eso le encanta a mis sobrinas cuando se les enseño. Por lo tanto, el trabajo de los diseñadores gráficos puede que en algún momento también esté en riesgo. ¿De acuerdo? Y ya acabo solo con una reflexión final. Quiero que tengáis en cuenta que el futuro que se nos viene puede ser muy oscuro. Porque, como os decía, vuestra próxima cita a Tinder, vete a saber si es un ordenador. Pero puede que recibáis una llamada un poco extraña de vuestro jefe en la que os pide algunos datos personales. Los que sean. Y esa llamada puede ser que sea un phishing muy avanzado. Se usa síntesis de voz para atacarte y pedirte que des datos personales. O bien puede ser que el 80% de lo que leáis a partir de un determinado momento lo haya generado una inteligencia artificial con el único propósito de engañarnos. Porque la manera más fácil de manipularnos a todos es sencillamente dar un montón de información, toda falsa sobre un tema. Al final tenemos tanta, tanta información que sencillamente dejamos de creernos nada. Y ese es el mayor peligro que tenemos. Entonces, quería aprovechar hoy que estoy aquí para pediros a todos que nos ayudéis en esta lucha que tenemos contra la desinformación. ¿Cómo? Cada uno como pueda. Algunos sencillamente compartiendo las verificaciones de los compañeros. Otros sencillamente siendo más escépticos con todo lo que nos llega y no reenviándola directamente. Y aquellos que tengáis conocimientos técnicos o estéis en centros tecnológicos o estáis en una empresa que creáis que podéis colaborar con Neutral en esta guerra, podéis contactar conmigo y os lo agradeceremos. Estamos dispuestos a colaborar con todos. El hecho es que si todos ponemos de nuestra parte, podemos parar la desinformación. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.